Esta es una canción que habla de la admiración, del respeto a la pareja y que harías cualquier cosa por hacerla feliz. Por ejemplo, un detalle, mañana, llevarle el desayuno a tu pareja como ella se merece. Esto se llama ¿Quién te quiere como yo, familia? ¡Disfrútenlo! ¿Quién te llena de alegría? ¡Como yo! ¿Quién te besa y que te mima? ¡Solo yo! ¿Quién te da tanto cariño? ¡Como yo! ¿Quién te da lo que tú pides? ¡Solo yo! Te juro amor, yo por ti te haría toda la vida. Seguro estoy, que jamás nadie te ha querido. ¡Como yo! Te quiere y te cuida. ¡Como yo! ¿Quién te alegra los días? ¡Como yo! ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? ¡Como yo! ¿Quién te piensa y te ama? ¡Como yo! ¿Quién te lleva a conciertos? ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¿Quién te cura cuando enfermo? Solo yo ¿Quién te cuyo a las penas? Como yo ¿Quién te ama? ¿Quién te anhelas? Solo yo Te juro amor Yo por ti daría toda la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos? Más viajes y embarcó a cruzar nuevos mares ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambio? ¿Quién te quiere a conciertos? ¿Quién te quiere a conciertos? Más viajes y embarcó a cruzar nuevos mares? ¿Quién te admira? ¿Quién te olvides de mí? Por favor no te olvides de mí Por favor no te olvides de mí Como yo ¿Quién te entrega las dudas? ¿Quién te ama? ¿Quién te llama? Véjese Luis, véjese Luis Dale ¿Quién te envíe a conciertos? Como yo ¿Quién te viene a conciertos? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos?